Me permitirán que diga, Gema, hemos estado un buen rato antes y no me has dicho nada de que ibas a decir estas cosas. Otra vez procuraré preguntar antes de entrar. Gracias, Gema. 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 este santo Tomás de Velázquez, que por eso lo he puesto. El archa es una especie de lanza, pero que tiene una cuchilla en la parte final. Esta es una obra de un santo Tomás de la época sevillana de Velázquez, que está en el Museo de Orleans, donde por cierto lo han restaurado y limpiado no hace mucho, y donde ha habido una espléndida exposición el año pasado, del 2021, que quitaron ya en noviembre. Lo verán quizá todavía mejor en esta otra obra que les muestro, de un pintor algo menos conocido, Pedro de Valpuesta, una obra ya más tardía, 1661, donde aparece Felipe IV haciendo un voto en favor de la defensa de la Inmaculada Concepción, por eso está la Inmaculada allí arriba a la izquierda, y donde aparece un personaje en primer término con archa. Aquí se ve mucho más clara cómo es una cuchilla unida al mástil, que no debe confundirse con la lanza, porque es una cuchilla unida. Y esta Guardia Real de Archeros, que así se llamaba, Archeros porque es archa, esta Guardia Real estaba al servicio del rey. En tiempos pasados era una guardia verdaderamente militar, pero a estas alturas en que estamos en el siglo XVII era una cuestión ya más honorífica que no otra cosa. Pero Juan van der Hammen, como su padre y como incluso otros parientes, sí fue archero y entró en la Guardia Real de Archeros en el año XXII. No sabemos, sabiendo estas cosas, en cambio no sabemos otra que sería bastante importante conocer, y es que ¿quién fue su maestro? A veces lo sabemos de pintores de esta época y de otras. En el caso de van der Hammen no lo sabemos. Se han planteado rápidamente, sin entrar mucho en ello, un par de nombres. Uno, el de Felipe Dirixsen, que también fue archero y que trabajó, siendo de los Países Bajos, trabajó en España, por supuesto, en esta época. Yo me inclino más, que es otro de los nombres que se han dado, hacia Cornelis de Beer, que fue un pintor también de origen, como el padre de van der Hammen, había nacido en Utrecht también, y que además tiene a su favor, o para mí me parece que es un pequeño argumento, el que cuando muere van der Hammen y muy poco después, un año y pico, muere su mujer, que por cierto, entre medias se había casado otra vez, dicho sea de paso, pero se murió enseguida y entonces al hijo que quedó, Francisco, habían tenido tres hijos, pero Francisco fue puesto con Cornelis de Beer por el albacea que habían nombrado, Alonso Pérez de Montalbán. Creo que también eso puede ser un elemento a favor indicativo de lo que estoy señalando. Quiero hacer, como decía, un rápido repaso. No señalo, antes de llegar a esta pintura, sino que tuvo van der Hammen, que sepamos, un discípulo. A su hijo Francisco no le dio por edad tiempo a enseñarle mucho, quizá ni siquiera podemos hablar de aprendizaje, pero sí tuvo a otro, Antonio Ponce, que entró con él en el año 24, y Antonio Ponce sí fue un pintor que imitó extraordinariamente, imitó, digo, a van der Hammen hasta el punto de que si no están firmadas unas obras o las suyas, que también firma bastante, pueden llegar a confundirse. Murió van der Hammen, bueno, quizá todavía un dato más personal y no más, es que en el año 27, al morir Bartolomé González, que era pintor del rey, el escalafón de pintores del rey no existía como tal, sino que era una plantilla a voluntad del rey, pero al morir Bartolomé González hubo hasta 12 pintores, entre ellos van der Hammen, todos conocidos, pero voy a ahorrar la lista, se sabe bien, que solicitaron el puesto. Carducho y Velázquez declararon a favor, y le pusieron en primer lugar, de Antonio Lanchares, de Antonio Lanchares, no de van der Hammen ni de otros que tenían también su valor. Y habiéndole colocado en primer lugar, podía haberse pensado que iba a ser el elegido. No lo fue porque la plaza se amortizó, no estaba la hacienda real para estas cosas y la plaza se amortizó. El pobre Lanchares, por otro lado, murió tres años después, de manera que tampoco hubiera disfrutado mucho de ese título. Y digo, finalmente, ya no entro en otras consideraciones, que murió van der Hammen el 28 de marzo de 1631. Todavía no había cumplido 35 años. Quedaba poco, pero no llegó a cumplir 35 años. Murió en casas del hospital, que estaban cercano a la calle de Tintoreros. No de tinteros, como dicen algunos, sino de Tintoreros. Los sacramentos los recibió de la parroquia de San Ginés. Aunque él pidió ser enterrado en San Felipe, en el convento de San Felipe, en la calle Mayor. Ahora digo que haremos todavía, antes de entrar al enano, lo más rápidamente que pueda, un repaso. Algo de su obra y para destacar, no solo ya su evolución, que no me importa tanto o no me importa tanto en este momento y en este día, sino también por señalar a veces quienes fueron sus protectores, porque conocemos a algunos clientes señaladamente. Les estoy enseñando, y por otro lado era también casi obligado, dentro de un par de semanas o de tres quizá, precisamente en un ciclo del Instituto de Estudios Madrileños, deberé hablar a propósito de San Isidro, porque en este año 22 se cumplen 400 de su canonización. Entonces, este San Isidro no lo he traído exclusivamente por eso, ciertamente, ni porque estemos bastante cerca del 15 de mayo, pero es una de las obras más tempranas de Van der Hammen. Es verdad que no está firmada, pero atribuida por todos, y es una obra que dudamos si se hizo en 1620, que es cuando empezamos a saber, para ser estrictos, como ahora voy a decir, tenemos obra de Van der Hammen segura desde 1619 hasta el año de su muerte, 1631, del 19 al 31. Bien, pues el San Isidro debe ser, parece lógico y así pensamos, o de 1620, que es cuando fue beatificado, o de 1622, que es cuando fue canonizado. Y es una obra que está en la Galería Nacional de Irlanda, en Dublín, año 20 o 22. Pero hago referencia precisamente en los inicios de Van der Hammen a las influencias que ha podido tener, aparte de que haya aprendido con Cornelis de Ver o con algún otro pintor. Y esas influencias se centran especialmente en Juan Sánchez Cotán, en lo que hace a las representaciones de cuadros de frutas, de hortalizas, de verduras, etc. Y este que estoy mostrando es porque pueda verse así. Es una obra, claramente, de Juan Sánchez Cotán, que está aquí en el Museo del Prado. Y que, perdón, he empezado con este, es que los he cambiado de orden. No, este es el que está en el Museo de San Diego en Estados Unidos, en el Museo de San Diego. Ojalá lo tuviéramos también, aunque tenemos el otro que voy a enseñar ahora. Y ahora mismo no está en San Diego. Lo han prestado para una exposición en el Mi Dobús de Dallas, si no recuerdo mal. O sea, que ahora no está en San Diego. Pero fíjense el enmarque como de ventana, que es algo representativo. Y también la presencia, por ejemplo, del melón abierto. Pero que les muestro también, lo siento que esta es la diapositiva que no he podido conseguir completa. Y está fragmentada, discúlpenme, creo que las demás iban a ser buenas. Está el melón abierto a la izquierda. Pero esta es una obra que acaba de publicar hace cuatro o cinco meses, no más. Peter Cherry, un gran especialista también. Su obra Arte y naturaleza es una obra fundamental para todo lo que tiene que ver con las naturalezas muertas en España. Arte y naturaleza referida a España. Y es que esta pintura, él ha defendido y creo que tiene razón. Peter Cherry tiene razón en muchas cosas de las que habla sobre estos asuntos, por no decir que la tiene toda. Entonces, para mí resulta admirable, cosa que no todos cumplen, que siendo, digamos, no español, sin embargo haya leído documentos con exactitud, porque otros no saben leer un documento antiguo, que le vamos a hacer, Peter Cherry si sabe. Entonces, esta es una obra que él piensa, y creo que tiene razón, que es del año 19, sería la primera conocida, porque está documentado que para la Galería Sur del Pardo hizo Van der Hammen una pintura, le encargó el rey, una pintura que completara otras cinco que eran de flores y frutas, que se habían adquirido de la colección de don Bernardo de Sandoval y Rojas, arzobispo cardenal de Toledo, que había fallecido. Esas cinco pinturas que vinieron al pardo, adquiridas en la testamentaría del cardenal, eran pinturas de Sánchez Cotán casi con toda seguridad. No lo dice el documento, pero hay razones secundarias para conocerlo. Y de la obra de Van der Hammen se dice, por ejemplo, en un documento, que aparecen castañas con erizos. Las púas de las castañas decían así, castañas con erizos. Eso hace pensar que efectivamente la obra es esta y que tenemos la primera de la del año 19. Vuelvo ahora a Sánchez Cotán porque vean que el cardo tan característico, precisamente en la época, este cuadro, aparece en los documentos como el cuadro del cardo. No se dice ni naturaleza muerta, ni bodegón, ni nada por el estilo. El cuadro del cardo. Entonces, este es el que afortunadamente sí tenemos, 1.602. Y aquí tenemos uno de Van der Hammen con cardo, aparte de otros elementos que no voy a comentar porque ya bastante largo puede ser este repaso. Y otra influencia, aunque esta es muy concreta, pero he querido traerla a pesar de todo, es la de Franz Snyder. En una obra como esta, por ejemplo, entre 1615 y 1620, hizo, son este recipiente con frutas y los jilgueros y unos pajarillos por ahí, fíjense lo que hace Van der Hammen en esta obra del año 23 que está en el escorial y que prácticamente es seguir la de Snyder. Aunque lo señalo, pero no hay que darle muchas más vueltas, pienso, esta está en colección particular, al asunto de Snyder, porque sí, tiene paisaje, tiene mesa, tiene el recipiente, tiene frutas, pero todo esto en una obra como esta, tan cercana a Snyder como la que les acabo de poner, sin embargo, no va a repetirse realmente. Van der Hammen tendrá otros elementos característicos que paso rápidamente. Aquí son dos obras muy, muy parecidas, una de colección particular y la otra del Banco de España, la que está debajo, y que son obras del año 21, donde aparece ya el frutero de bronce y vidrio, aparte de otras, de una organización simétrica, muy característica, con elementos de dulces, como decía Pacheco, los dulces, que son muy, muy característicos. Esta ordenación, no lo tengo tiempo y esto, pensé incluso que no lo iba a decir, pero no me quedo del todo satisfecho si no lo señalo. Fíjense, esta organización simétrica que tienen estas obras, y muchas, no todas, pero muchas de Van der Hammen, en este momento en que estamos, creo que es algo que, ojalá algún día tenga tiempo de escribirlo, porque hace mucho que me ronda en la cabeza, que en estos años de finales del reinado de Felipe III, que muere en marzo del 21, y comienzos de Felipe IV, se produce una, a mi modo de ver, coincidencia formal, si quieren, entre pinturas como estas de Van der Hammen, fachadas de iglesias, y a veces de conventos, que hace Juan Gómez de Mora, con el que Van der Hammen tuvo relaciones bien documentadas, y determinadas piezas de platería, pienso especialmente en determinados cálices, todo ello dentro de una organización que guarda simetría, que guarda orden, que guarda una armonía especial, y que corresponde a una época muy precisa, en torno a ese año 21 en que muere Felipe III. Pero dejo eso ahí colgado y sigo. Otros elementos, como las cajas de dulce, las cestas con rosquillas, los tarros de miel, son también muy característicos en Van der Hammen, pongo este ejemplo, que es de aquí, del Museo del Prado, del año 22, y seguimos adelante. No solo hizo obras de ese tipo, sino que también hizo obra religiosa, aunque siempre es menos conocida y parece que fue menos abundante. La Condesa de Miranda, en el año 25, encargó, y están en el Monasterio de la Encarnación aquí en Madrid, hasta tres obras. Está el llamado, con razón, Cordero Apocalíptico, donde aparece una serie de santos abajo. El que está a la izquierda, que es San Lorenzo, a ver si llego a señalarlo, este de la izquierda, San Lorenzo, se piensa siempre que es el hermano de Van der Hammen, Lorenzo, que fue clérigo y que le sobrevivió. Y también se ha pensado a veces, y podría ser, que el San Juan Evangelista, que es este de aquí, puede ser a lo mejor autorretrato, ya que Van der Hammen se llamaba Juan, aunque no sabemos si el bautista o el evangelista. Aparecen otros apóstoles de los que cabría decir cosas. San Pedro y San Pablo están aquí a la izquierda. Ahí se ve a San Pablo y la espada, y a San Pedro con las llaves, pero lo dejamos también. También para la Encarnación, en el mismo año, la Condesa de Miranda encargó este San Juan Bautista, donde se aprecia ya un tenebrismo evidente, de lo que hablaremos también con el enano enseguida, y también esta otra obra, que siguen en la Encarnación, que es Santa Elena y el milagro cuando descubre la cruz de Cristo. No voy a entretenerme con ello ahora. Sabemos que hizo retratos, y este que es de su hermano, de Lorenzo, al que me acabo de referir, ya ven que aparece con indumentaria de clérigo, no voy a contar su vida y milagros, le sobrevivió, he dicho, está en el Instituto Valencia de Don Juan. No tiene fecha segura, pero quería traerlo para relacionar que hizo retratos de personajes ilustres, de poetas y otros personajes de ese tipo, y conviene destacarlo. Entre los que conservamos, porque desgraciadamente hay mucho documento, el Marqués de Leganés tenía un buen montón de ellos, por ejemplo, y al morir el propio Van der Hammen aparecen también otros retratos entre sus bienes, pero desgraciadamente no nos quedan demasiados. Si el de Francisco de la Cueva, que ven a la izquierda, que está en la Academia de San Fernando, y que es una obra del año 25, y que aparece, era jurista, y aparece con un libro de alegaciones, que es lo que se lee en el libro de mayor tamaño, y el de la derecha, es un descubrimiento relativamente reciente, me parece que fue el 2013 o 2014, del profesor Benito Navarrete, se trata de Lope de Vega, no hay ninguna duda, teníamos ya una versión en el Museo Lázaro Galdiano, esta es mejor, y parece que efectivamente debe corresponder a Van der Hammen, porque aunque esta obra en sí misma no está documentada, sí aparece, tanto el Marqués de Leganés, como he dicho, entre sus propios bienes, los de Van der Hammen, aparecen retratos, aunque ninguno tiene las medidas que tiene este, de Lope de Vega. Está en una colección particular en Múnich, y aparece con la Cruz de Malta, como pueden ver, que recibió Lope de Vega en el año 27. No haría falta decir siquiera, yo no voy a tratar de ello, que el tiempo corre muy deprisa, que, no, no corre muy deprisa, el que va muy despacio soy yo. Entonces, digo que no voy a hacer mención de los numerosos poetas y otros escritores que han hecho relación de Van der Hammen, que fue en varias ocasiones. Por tanto, como recibió la Cruz de Malta en el 27, el retrato ha de ser 27 o quizá 28. Ahora vamos con un personaje muy importante, está en colección particular, es el Conde de Solre. El Conde de Solre fue el capitán de los archeros y tuvo una serie de títulos que no hace caso mencionar ahora. Es una pintura del año 26 y fue un gran coleccionista, diríamos así, de Van der Hammen. Se conoce el inventario de sus bienes al morir Solre en el año 38 y tiene un buen puñado de cuadros de Van der Hammen. Por ejemplo, estos dos que están aquí en el Museo del Prado, que fueron suyos, aunque acabaron afortunadamente entre nosotros, y que aparece en las menciones documentales como ramilleteros. Así les llaman, ramilleteros. Se trata de esos fruteros que hemos visto antes, ahora con flores, y entonces al tener flores dicen ramilleteros. Muy rico con ese reloj uno de ellos y abajo, no puedo resistir el no decirlo, aparece un cubo de plata con lo que tiene dentro, lo que asoma es una cantimplora, una pieza que en la época existía y que ahora rara vez encuentra uno alguno. Yo creo que cantimploras de ese tipo no existe más que una, que tuve la fortuna de comprar para el Estado español en la subasta del Galeón Atocha en Nueva York y que ahora está en el Museo de América. Y también tuvo el Conde de Solre estas dos pinturas, la de la izquierda a Banco de España, la de la derecha aquí, en el Museo del Prado, que representan estaciones, en principio el otoño y la primavera, aunque se dice a veces son vertumo y pomona, o se dice que es flora, ofrenda a flora. Sí, sí, eso existe, por supuesto, pero son obras, y estoy con dolor, pero no estoy haciendo mención por razones de tiempo, de lo que tiene que ver con las medidas, que a veces se desprecia mucho y que sin embargo aclaran muchas cosas. Y con el propio Enano nos va a servir el asunto de las medidas. Estos cuadros son grandes. Y todavía hay otra, dentro de esa serie, sabemos que no ya Solre, sino el Marqués de Leganés, que fue otro gran coleccionista, el más grande después de Felipe IV, él tenía muchas más que mil pinturas y donde había Van der Hammen y ahora volverá a salir a relucir en varias ocasiones, tenía tres representaciones, dos no se sabe, hay una foto antigua, pero no se sabe dónde paran, representaciones también de las estaciones. En cambio, nos queda esta, que unos piensan que es el verano, otras el otoño, y no voy a entrar en esa discusión ahora, que Jordan no llegó a conocer, sino por foto antigua, y que ahora sí les puedo mostrar en color, está en la colección Gester Mayer, pero que aparece en el inventario, junto a las dos, que no sabemos dónde paran, en el inventario del Marqués de Leganés, que es otro de los grandes propietarios de obras de Van der Hammen en la época. Como he dicho, la colección de Leganés fue absolutamente extraordinaria, solo después de la del Rey, con la que tenía mucho que ver. Les enseño obras de Leganés y así vamos avanzando. Esta pintura del año 26 es del Museo de Houston y es de las primeras, si no la primera, en que ha cambiado cosas Van der Hammen desde el punto de vista formal, porque hay escalones, como ven, en la disposición de los elementos. Y esta otra es del Museo del Prado y esta fue de Leganés también y es del año 27. A veces, y tengo que ahorrarlo, aquí sí se ve bastante claro, me parece abajo a la izquierda, verán el número 109, ese es el número de la colección de Leganés, el 109. Y todavía uno tercero, este de Washington, de la Galería Nacional de Washington, que es del año 27, como el del Museo del Prado, y fue también de Leganés, todos de la misma forma de ese triple escalón. Y todavía del Marqués de Leganés fue, y había más, había seis fruteros y uno por medidas, sabemos que es este, que está en colección particular, y es un recipiente transparente, también con frutas. Este de pequeño tamaño, treinta y tantos por cincuenta y seis, veo en mis papeles, entonces tenía seis fruteros Leganés de este tipo. Y sigo adelante todavía, porque son muchas las cosas que quería contarles y ya me he pasado cinco minutos de lo previsto por mí, que es este muchacho con un florero. Realmente el documento que tenemos que hace referencia al Alcázar, aquí al Alcázar, y se refiere a tres pinturas y dice que es un frutero y como tiene flores, algunos han dudado. Pienso como Jordan que es este uno de los tres, sin ninguna duda, año 29. Este perteneció a aquella colección, iba a decir una barbaridad y mejor me la callo, que fue a Finsa y después fue subastado y ahora mismo debe estar en alguna colección particular que ignoro. Y algunas variantes, vamos avanzando, ahora estamos entre el 28 y el 30, sin fecha segura, pero he querido ponerlas en honor a Jordan, porque esta guirnalda con la Virgen y el Niño no son demasiado grandes, miden cuarenta y tantos por sesenta y tantos y no entro en más precisiones ahora, y esta de San Francisco con el Niño son dos guirnaldas que están en el Midos Museo de Dallas, aquel que dirigió el propio Jordan, y Jordan las donó, estas dos pinturas las donó al museo. Por eso, en su honor he querido también traerlas, aparte de que sean obras de calidad. Y llegó a hacer dos obras religiosas importantes para franciscanos, que son las que les muestro ahora. Desgraciadamente, para nosotros está en una colección particular de París, la de la izquierda, que es María presentando al Niño a San Francisco, obra grande, es de tres varas, y la otra, que es San Francisco ante la Inmaculada Concepción, que está, está afortunadamente in situ en el convento de Santa Isabel de los Reyes de Toledo. Ambos son pinturas franciscanas. La que está en París, la de la izquierda, esa la hizo para San Gil en Madrid, y está documentada. Estamos en el año 28 una, y en el año 30, 1630, la otra. Y ya terminando con este repaso, he querido mostrarles dos obras tardías, dos obras y luego alguna más, del Museo de Williamstown y del Metropolitan de Nueva York, estas dos pinturas del año 29, 29, que verdaderamente debieron ser pareja, asunto este de las parejas y a veces de los tríos o cuádruple cuadro, que, porque lo vieran bien, los he puesto en grande, pero son uno al lado del otro que hacen complemento absoluto dentro del que seguimos en la manera escalonada que ya les mostré. Y fíjense en el plato que hay aquí en primer término abajo, porque ese plato fue repetido en esta otra obra que pertenece a la colección Naseiro y que es, como dice el documento correspondiente, dice un plato de plata con guindas y endrinas, no, dice endrinas y guindas, pone las endrinas por delante, las ciruelas silvestres, endrinas y guindas. Esta obra, desgraciadamente que yo sepa solo ha aparecido esta, perteneció a la colección o a la acumulación de un platero famoso, famoso entre los que nos ocupamos de esto un rato, Andrés de Villarroel, que fue platero de oro de Felipe IV desde el año XXIV y que tenía en su colección al morir, tenía, murió ya en 1655, aunque hay un documento del año 46, tenía varias obras de tamaño como esta y esta es una de ellas, la única, creo yo, que se conoce. Y termino esta primera parte, termino con estas dos obras, también en parte porque son del año 31, el mismo año en que muere, el mismo año en que muere, y que en los documentos aparecen clarísimamente señalando algo que nosotros estamos constantemente olvidando y es que le llama en el documento correspondiente, habla de un almuerzo, dice, quiero decirlo con exactitud y no equivocarme, un almuerzo y una merienda, dice, en la colección de Domingo Soria de Arteaga, año 31, Domingo Soria de Arteaga, que era contador de resultas y que tenía muchas obras, probablemente porque era un cargo administrativo de palacio, Van der Hammen le conoció porque tenía hasta 16 pinturas de frutas de Van der Hammen, dos ramilleteros de Van der Hammen y después cuatro cuadros de frutillas redondas, dice, aparte de lo que acabo de indicar del almuerzo y de la merienda. Dicho todo esto, que quizá haya sido demasiado, pero yo quería ponerles un poco en situación, vamos a pasar a lo que conviene indicar del enano y no se puede ni se debe llamar de otra manera. Y respecto al enano, hay que hacer ciertas precisiones. Siento que, y no voy a ir señalando nombre a nombre, no se trata ahora de hacer una relación bibliográfica, pero como a veces se han dicho cosas a mi modo de ver inexactas. Yo hace mucho que me he ocupado ya de algunos bufones y por supuesto a propósito de Velázquez y en otras ocasiones ya a veces te pone un poco nervioso y casi irritado el que haya personas y especialmente fuera de este país, pero a veces también en este, que no lean nada de lo que se escribe e inventen lo que les parezca. Pero también en este país a veces. ¿A qué me estoy refiriendo? A que a veces se dice los enanos acompañaban a los príncipes. Primero, ¿cuántos príncipes había? Que ni que hubiera montón. Y resulta que cuando hacen de acompañantes no tienen nada que ver, sí, son enanos, pero no tienen nada que ver con bufones y a lo mejor resulta que tenemos que hablar de bufones. Quiero decir que hay enanos que no son bufones y hay bufones que no son enanos porque hay quien hace unas equivalencias que son absolutamente falsas. Aquí les estoy mostrando un cuadro con enano de la que sería un poco después Duquesa de Béjar, doña Juana de Mendoza que casó con el duque de Béjar. Esta es una obra probablemente hacia 1585 de Alonso Sánchez. Yo me resisto a decir lo de Coello, pero en fin, porque es que solo una vez aparece lo de Coello. Alonso Sánchez, que es una obra que adquirió la Fundación Banco Santander no hace muchos años, en el 2013, si no recuerdo mal. Y otro ejemplo, el enano Soplillo que se llamaba Miguelillo y que aparece aquí con Felipe Príncipe. Aquí sí que está acompañando a Príncipe, que no, como dicen otros, Felipe IV. No, Felipe IV no es todavía Felipe IV porque esto es del año 19 o 20, es Príncipe Felipe y se hizo a propósito del viaje a Lisboa para que fuera jurado por las Cortes de Portugal en el año 19. Está pintado por Rodrigo de Villandrando el 19 o el 20. Es una obra que está aquí en el Museo del Prado. Y tanto el enano de la futura duquesa de Béjar que no sabemos quién era, si la duquesa, no el enano. Y como aquí, con este enano que sí sabemos quién es, están de acompañantes y todavía otro acompañante en este retrato de Velázquez de Baltasar Carlos al poco de volver de Italia del primer viaje Velázquez. Estamos en el año 31 y en el Museo de Boston. Aquí aparece, sí, acompañando al Príncipe Baltasar Carlos que ha nacido el año 29 y le está acompañando. No voy a entrar en la cuestión. Es un acompañante y yo creo que es un acompañante de juegos, vamos a decir así. Lo que tiene es un cascabelero en la mano el enano que no sabemos quién es tampoco. El enano tiene... No crean que había tampoco tantos a estas alturas y en el tiempo de Van der Hammen. Los documentados enanos son cinco o seis, no más, porque ha habido quien ha dicho que había setenta. ¿Qué setenta? Cinco o seis. Y esto lo tenemos muy claro porque aprovecho ya y lo señalo y luego es útil para lo que va a seguir que fue don José Moreno Villa que fue gran archivero yo siempre digo gran archivero y a mi modo de ver no tan gran pintor gran archivero del Palacio Real durante la época de la República y después se exilió y en 1940 en México publicó una obra absolutamente principal con los documentos que él había sacado en Palacio que se titula es así Locos, enanos, negros y niños palaciegos o gente de placer que tuvieron los austrias de la corte española desde 1563 a 1700. Bueno, pues ahí aparece una lista muy larga ciertamente de personajes. Él señala siempre cuando son enanos y no lo señala cuando no lo son y señala cuando son bufones y no lo señala cuando no lo son y ahí si aparecen probablemente no los he contado setenta y tantos si es posible pero no están todos en la misma época si llega hasta 1700. Bueno, dejemos eso en paz también y sigamos. Resulta que ahora vamos de bufones no de enanos en lo que les muestro ahora que es una representación yo propuse y sigo pensando que puede ser Manuel Ravelo que era bufón pero no era enano como puede verse y al que retrató Velázquez Velázquez hizo un primer retrato de bufón el año 24 no lo tenemos está muy bien documentado pero no lo tenemos que era Juan de Cárdenas el bufón toreador el bufón toreador lo conoció Felipe IV en el viaje a Andalucía y se ve que hacía digamos gracias con un toro o bueno puede que fuera nada más que un becerrillo pero hacía cosas que al rey le gustaron mucho y se lo trajo a Madrid y Velázquez le retrató desgraciadamente no ha aparecido el cuadro don Juan de Cárdenas pero es posible que un poco después quizá al año 25 o 26 retratara a este bufón porque bufón es lo que están viendo a la izquierda es una copia de Velázquez de la primera versión de Velázquez aparece el bufón con una copa de vino ¿cuál era la gracia con la copa de vino? no lo sé ahora hablaremos de lo de las gracias pero el ejemplar que les enseño es el del Museo de Toledo en Estados Unidos hay otro en Suecia en el Museo Chorn en Mora de Suecia entonces lo que está claramente demostrado aunque algunos no quieran enterarse es que en el cuadro que están viendo a la derecha que es del Museo de Rouen en Francia ahí la radiografía ha dejado ver que debajo estaba el hombre con la copa es decir que Velázquez pintó primero al bufón con la copa de vino eso se copió por lo menos el par de veces de Toledo y de Mora y después Velázquez creo que enseguida el año 26 probablemente lo transformó al mismo personaje lo transformó en demócrito porque este es un demócrito que ríe y que señala el mundo entonces tampoco sé que broma hacía como demócrito pero se ve que su repertorio pasó de hacer gracias con una copa de vino a ser demócrito con una esfera terrestre entonces este era un bufón y estamos lo digo también porque estamos en el año 24 26 y Cárdenas era del 24 cuando a veces se dice que el enano y yo tengo todo el respeto y la admiración por el enano de Van der Hamen como no si no no hubiera venido a hablar aquí pero se dice después Velázquez haría representaciones de este tipo no no pongamos las fechas en su sitio y todavía quiero mostrar tres enanos el llamado el primo y el escano que están que estaban estar aquí en el museo claro que estaban en la torre de la parada y don Sebastián de Morra a quien pintó el 44 en Fraga y ya sé que alguno entre ustedes o muchísimos entre ustedes dirán no te has enterado que han cambiado al primo que ahora es Morra y a Morra que ahora es el primo y cosas por el estilo bueno lo siento y no es la clase para esto ni la conferencia esta pero yo sigo pensando que las cosas son como eran antes y creo que tengo razones más que suficientes el primo el escano y Morra enanos pintados por Velázquez el 37 dos y el 44 otro y volvamos al enano de Van der Hammen y les traigo algo que me parece que es bastante bastante novedad porque lo pongo al lado de un personaje vestido como paje que realmente pensamos que es Van der Hammen no lo pienso yo lo pensó Jordan Jordan murió el año 18 no sé si lo he dicho lo tengo siempre presente en 2018 entonces la gran obra de Jordan saca una foto en blanco y negro de ese paje de ese niño paje y dice no sé dónde está no lo he visto más que en esta foto del servicio de recuperación después de la guerra y viene a decir algo así como el día que lo conozcamos nos vamos a encontrar ante una de las grandes obras de Van der Hammen y lo comenta dice y lo comento ahora detrás del enano porque veo relaciones entre ellos desde el punto de vista evidentemente estricto estilístico de espacio de color etcétera no de otra manera pero hace pone una nota Jordan diciendo una nota larguísima diciendo cabría pensar que existía un niñito dominguillo a quien el conde duque de Olivares encontró una vez por la calle vestido de peregrino le acogió y él y la condesa de Olivares tuvieron un cariño especialísimo pensando en él casi como si fuera su hijo y hace distintas un par de relaciones más a propósito de este dominguillo pero dice Jordan muy serio él de todas maneras no tenemos argumento suficiente para considerar que este personaje sea el del retrato este dominguillo hay otros tienen la manga más estrecha perdón más ancha ¿por qué? porque esta obra ha aparecido y por eso puedo enseñarles esta foto en color ha aparecido el año pasado en el 2021 en una subasta en Londres y la ha adquirido la colección de Oakland en Dharan en Inglaterra quizás recuerden por la prensa y los medios de comunicación por como estuvo la reina Leticia en la inauguración estuvo también Gabriel Efinaldi el antiguo subdirector de esta casa ahora director de la Galería Nacional de Londres y ahí entre la colección Oakland está porque lo adquirieron lo adquirieron en esa subasta adquirieron este retrato de paje preciosísimo sin duda y sí seguramente realizado al tiempo muy cercano al enano que tenemos aquí en el Museo del Prado pero como decía Jordan no tenemos argumento para decir que es dominguillo hay en la subasta dijeron todo lo de dominguillo con letra gorda claro que era dominguillo pero por dios si Jordan muy prudente no se decidió pues ahí sí se decidieron y sigo con Fandik y se dirá ahora que viene Fandik sí Fandik viene a lo siguiente resulta que la obra del enano quizá debemos retroceder la obra del enano se considera y es lo normal y así se escribe ahora veremos qué tengo que decir yo que en el año 1936 1936 a través de la junta de recuperación aparece la obra del enano como de la duquesa de Almazán y puesto que a la colección de los duques de Almazán llegó la colección de los condes de Altamira y eso sí es un hecho y como la colección de los condes de Altamira recogió en grandísima medida la colección del marqués de Leganés se llega diciendo Leganés Altamira Almazán entonces a partir de ahí se dice el enano tuvo que ser de Leganés y ahora veremos qué se escribe a propósito de eso pero ya ahora hay que indicar lo siguiente es verdad que Leganés tuvo una colección como he dicho ya varias veces absolutamente extraordinaria y prueba son estos dos retratos del marqués de Leganés de Van Dyck el de la izquierda está en el Museo de Arte Occidental de Tokio y tiene número ahí no se verá pero en fin tiene el número que corresponde a la colección de marqués de Leganés la colección de marqués de Leganés aprovecho para decirlo también justamente fue el argumento de la tesis doctoral del que es ahora conservador desde hace un poco de tiempo conservador de este museo Juan José Pérez Preciado yo tuve el honor de estar en su tribunal que juzgó su tesis y en esa obra que me ha apoyado para ciertas cosas ciertamente aparece con el número que hay ahí el del Fandig del Museo de Tokio hasta que apareció en Tokio no hace muchos años se pensaba que el Fandig de Leganés era el que ven a la derecha que es de la colección del Banco Santander y como tal lo he comentado yo más de una vez pintado hacia o exactamente 1630 pero lo que pasa es que los dos estuvieron en la colección de Altamira hasta 1808 los dos y como lo que llegó a Altamira era Leganés es más que probable que los dos pertenecieran a la colección de Leganés uno como otro y se dirá los tenía por parejas sí claro que los tenía por parejas al final no he traído pero estuve por traer los dos conde duques que yo he escrito que me parece que no son Velázquez pero que muchos expertos dicen uno sí el otro no uno no el otro sí los dos conde duques que están en la Hispanic Society de Nueva York y el otro en la colección antigua colección Varefisa entonces son prácticamente iguales y han venido las discusiones y los dos eran Leganés hay argumentos suficientes creo que escrito para pensar que ni uno ni otro son de Velázquez pero es que Leganés tenía mucha tendencia y esto es importante decirlo hoy ahora tenía mucha tendencia a Leganés a tener copias de cuadros que eran del rey y entonces esos dos conde duques responden sin duda a un conde duque original quizá no del propio conde duque sino de la propia colección de Felipe IV y también conviene decir que lo que ha apoyado lo de Leganés y lo que ha hecho que algunos ya digamos cogieran un poco si me permite decirlo así cogieran un poco de carrerilla para indicarlo es que el número 541 de Leganés dice en su colección que es la fecha es 1644 o sea que ya han pasado unos años desde que pudo pintar el enano pero ese 541 dice otro retrato de poco más de vara en cuadro del enano del conde de Olivares número 541 se tasó en 160 reales por cierto poca cantidad y no localizado dice José Juan Pérez Preciado no localizado la última vez que se cita es 1655 entonces la mayoría de los autores que han escrito y también no he mencionado todavía pero quiero mencionar que cuando adquirió la fundación y donó al Museo del Prado el enano escribió un librito se le encargó a doña Manuela Mena y aprovecho para señalarlo porque ahí escribió también cosas muy útiles sobre Van der Hammen entonces eso del número 541 ha hecho fortuna y lo creen prácticamente todos y dice una vara en cuadro dice poco más de vara en cuadro ¿dónde está vara en cuadro? perdón ya me he pasado aquí es claro y les he enseñado al principio lo que dice la medida del Prado que es la cierta y entonces es vara y media por vara no cabe comerse un trozo tan grande cuando dicen vara en cuadro en cuadro es muy fácil decir o sea tanto el alto como el ancho eso ya y además por supuesto que no dice que sea obra de Van der Hammen no lo dice y esta obra el enano que estoy desmontando esto pero no estoy desmontando el cuadro el cuadro es espléndido diga lo que diga yo y lo diga quien lo diga pero está claro que no tiene número ni de Leganés ni de Altamira porque Altamira también tienen los cuadros que pasaron a Altamira y algunos que no pasaron desde Leganés sino que tenían tienen el número entre dos crucecitas tampoco este tiene marca de Altamira entonces no sabemos que llegar a la duquesa de Almazán no quiere decir que venía de Altamira o no quiere decir que antes llegara de Leganés no veo razón y sobre todo cuando el cuadro 541 era cuadrado y esto es rectangular por supuesto no es cuadrado las medidas no cuadran entonces no tiene número no cuadran las medidas y entonces ¿qué pasa con el nombre? porque también a partir de que Jordan en un momento cuando escribió la tesis dijo que pensaba que podía ser el enano por eso la ficha que les he puesto al principio dice Bartolillo pensó que podía ser el enano Bartolo pero el propio Jordan y no sé por qué no se le hace caso cuando se corrigió y cuando escribió la gran obra del 2005 dijo que no veía razón dice literalmente Bartolo ya no me parece un candidato posible con el que se puede identificar a este enano pues se ha dicho eso Jordan porque muchos siguen insistiendo y el propio museo con perdón sigue diciendo Bartolillo Bartolo si el propio Jordan dijo que no había razón para serlo se dirá ¿tienes mejor repuesto? sí creo que tengo mejor repuesto aunque tampoco tampoco quiero asegurarlo mientras no haya documento suficiente y cuál es el el mejor pues de Bartolo pasamos a Baltasar el bar sigue igual Baltasar es uno de los enanos que aparece en los documentos que publicó Moreno Villa y Baltasar resulta que era francés y fue enano de la princesa luego reina Isabel de Borbón entonces francés francés y documentado clarísimamente entre 1616 y 1620 lo que no quiere decir que no esté documentado después pero en esas fechas tenemos noticias suficientes y una noticia de mucha importancia me parece es que dice enano de la princesa y viste ropilla y ferreruelo de perpetuán verde claro eso de perpetuán verde pues no es tan fácil saberlo a lo mejor ustedes si lo saben perpetuán quiere decir perpiñán y una tela de perpiñán es una tela digamos de lana muy fuerte y de larga duración y esto aunque a veces se ha dicho que es terciopelo mírenlo cuando quieran que está expuesto y no es perpetuán verde claro que tuviera un vestido de perpetuán verde que se eljosteara no quiere decir necesariamente que tenga que ser este el enano Baltasar pero pienso que es mejor propuesta que la de Bartolo que incluso Jordan la retiró aunque algunos no quieran enterarse entonces puede ser él puede ser y aparecen más documentos dos cadenas de oro regalo de los príncipes esto era antes de que fueran reyes Felipe IV y dice por valor de tantos reales y una cadena de oro que le dio su majestad con su medalla de oro entonces son elementos que coinciden bien con este personaje del que se han dicho a propósito de la ropa que es muy rica y ahora vamos entrando ya a otros asuntos con los que espero en unos cortos minutos terminar se ha dicho en varias ocasiones hasta se ha llegado a decir que era un presumido ¿por qué? porque iba vestido así fuera quien fuera sea Baltasar o no sea Baltasar está claro que los vestidos bueno es que cuando decían que era Bartolo lo que sacaban era los zapatos y como le aparecen dos pagos por zapatos piensan que es que tenía una colección de zapatos en el armario no lo que pasa es que muchas veces y más siendo enano gastaban y hay que ver los zapatos de entonces bueno los de ahora según que los gastaba sin duda y el rey volvía a regalarles entonces que quiero decir que vaya vestido así entre otras cosas porque nadie llámese como se llame nadie puede presentarse ante el rey digamos de mala manera un personaje que sin duda está al servicio del rey eso está claro bueno algunos dicen al servicio de olivares porque se agarran al número 541 de Leganés que dice el enano de olivares bueno no es cierto que yo no conozco ningún enano de olivares pero eso es defecto mío no se ha publicado ninguno que yo sepa a lo mejor algún día se publica un enano de olivares y como es verdad que a Leganés le gustaba tener obras que tuvieran que ver con otros a lo mejor y efectivamente el documento no miente dice que tenía un retrato del enano de olivares ya pero por qué tiene que ser este ahora veremos porque a eso también se han agarrado algunos y ya tenemos aquí no una copia del enano de olivares sino el mismísimo enano de olivares entonces estoy diciendo que no podía presentarse un personaje enano o no enano bufón o no bufón no se puede presentar ante el rey de mala manera entonces los documentos que sacó Moreno Villa en gran medida tienen que ver con los zapatos y las ropas a veces las cadenas de oro también que se les regalaban por parte del rey pero para que estuvieran vestidos decentemente en su presencia está claro entonces eso no tiene que ver con que sea un presumido son ganas de insultar no viene a cuento de nada a mi modo de entender entonces les estaba enseñando antes al conde duque de olivares ahí a la izquierda que es la pintura de Velázquez en el museo de Sao Paulo bien documentada el año 24 y les pongo otra vez al conde de Solre ¿por qué? porque aquí he reunido es que algunos han llegado a decir voy a ahorrar un poco de tiempo que ya hace falta no voy a leer con esa actitud ciertas cosas pero las digo como son es que algunos han llegado a decir ah como era el enano de olivares no es casualidad que el rostro del enano de Van der Hammen sea miren los dos de abajo sea porque tiene mostacho y y barba que sea como olivares o sea que encima el enano como es el de olivares según resulta que encima se corta el pelo como olivares es que no veo razón ni explicación para ello y no veo que verdaderamente se parezca mucho por mucho que a algunos les parece que sí y claro alguna relación puede existir pero es por pintura con el conde de Solre que he puesto arriba a la izquierda y con una obra que no he sacado todavía y que saco ahora es una miniatura de cobre de 6-7 centímetros el de en medio que es posible que sea leganés posible Jordan pensó que podía ser y yo pienso que podía ser pero no estamos seguros ni él ni yo que pinto menos entonces ¿hay algún parecido con Solre? pictóricamente sí pero no es que físicamente ahora resulta que los criados del rey o del conde de Solre o del conde duque o de quien sea tienen que parecerse pero ¿de qué estamos hablando? entonces ¿se parece a leganés? ¿en qué? sí, el peinado era así de melena larga que tapaba orejas pero era la manera de peinarse el bigote y la barba eran la mosca eran de esa manera y entonces eso lo tenían los enanos y lo tenían los reyes quiero decir que era absolutamente normal que hay concomitancias con Solre sí como para decir que el enano es de Van der Hammen sí yo creo que es de Van der Hammen a lo mejor algún día se demuestra que no si aparece un documento pero no choca con él y la manera de representar la golilla etcétera es muy significativa de ese momento ya no había gorgueras desde el año 23 no había gorgueras no he dicho quizá todavía nada de fecha exactamente pienso que es lo normal que sea 25 o 26 la fecha del enano de Van der Hammen 25 o 26 también el Museo del Prado piensa 25 porque una vez dice 25 y otra dice 26 o sea que piensa como yo 25 o 26 lo que pasa es que más vale decirlo así no agarrarse al uno o al otro agárrate o no te agarres entonces que hasta ahora y yo mismo lo digo que por mucho que piense que es más Baltasar y no Bartolo que de todas maneras es fácil que sea Van der Hammen 25 o 26 alguna cosa más quiero decir saco a relucir ahora ya estoy terminando a don Juan de Austria y a don Cristóbal de Castañeda y Pernía yo sigo insistiendo Pernía Pernía ¿en qué me apoyo? en el soleto de Quevedo que para que le salga la rima bien dice Pernía si no hubiera hecho otra rima Pernía no Pernía Pernía en el caso este Pernía lo dice Quevedo yo le sigo estos dos personajes que fueron para el Buen Retiro lo mismo que Calabazas y Pablo de Valladolid Calabazas está en Clivelán los otros tres saben bien que están aquí en el Prado entonces estos son bufones no son enanos ya he dicho que no son equivalentes bufones y enanos son dos cosas distintas entonces pueden coincidir o no coincidir pero si lo saco a relucir es porque Leganés una vez más Leganés tenía entre sus bienes copias de Calabazas y de Pablo de Valladolid y tenía copias de Don Juan de Austria y Barbarroja Cristóbal de Castañeda y Pernía tenía copias y en dos de esas copias vamos a decir así yo digo copias no dicen que sean Velázquez no dicen buen cuidado tienen en el inventario pero en dos casos si dice Velázquez en el de Pablillo de Valladolid lo ven a la derecha dice de Velázquez y en Calabazas dice de Velázquez pero dice Calabazas conturbante conturbante a mí eso me interesa y ahora les diré por qué y estoy terminando y es que estos son los originales esto es lo que pintó Velázquez esto es lo que estuvo en el buen retiro esto fue del rey pero que tuviera versiones más o menos lo digan a veces o no lo digan otras que tuviera Leganés sí porque era bastante normal pero a mí me valen ahora ya ah sí me olvidaba de este perdónenme que es novedad ya sí termino enseguida de cinco minutos el que ven a la izquierda lo acaba de comprar el Prado bueno el año pasado era 21 don Cristóbal de Ocaris y Ochoa lo han comprado fue de la reina Fabiola cuando yo lo publiqué no es por nada lo publiqué algunos lo han reconocido y otros se están olvidando porque conseguí tener una foto que es la que publiqué con gran asombro en un congreso en Sevilla porque nadie sabía que existía cuando era ya de la reina Fabiola era una mala foto porque era viejísima este cuadro estuvo cuando yo era todavía pequeñajo en mi último curso de bachillerato la exposición del año 60 por centenario de Velázquez en el casón del buen retiro que no tiene por qué recordar ustedes que no tienen mi edad pero allí conseguí la foto la diapositiva mala con el paso del tiempo entonces ese cuadro luego al morir la reina Fabiola se perdió de vista digamos pero reapareció y el Prado lo ha adquirido en 10.000 algo más de 10.000 euros pero lo adquiere como copia y yo defendí que era original dicen es que no tienen las mismas medidas que los otros bueno veremos cuando en el Prado lo examinen técnicamente que están en ello pero el que sea más estrecho que los otros dicen no es que está recortado entonces no ah está recortado miren lo de la derecha que es lo de la derecha en esta foto la estampa de Goya y Goya dice que es este personaje y Goya lo pinta en esas proporciones luego ya lo tenían así en el siglo XVIII y lo de en medio para mí es un poco más dudoso porque no lo conozco directamente es un dibujo que es un dibujo que piensan que es preparatorio creo que está en colección particular preparatorio para de Goya para yo en eso no entro en la discusión lo he querido traer a propósito de esto pero Ocari y Ochoa era otro bufón aunque aparece como portero de corte en el documento pero es que ahora llego ya a donde quería llegar finalmente con el enano es que se han dicho muchas cosas a mi modo de entender erróneas a propósito de lo que hacían los bufones no voy a repasar ahora a esta hora las cosas que se han dicho porque sería para decir que aparte de eso de que acompañan cuando son enanos acompañan a los príncipes ya he dicho que eso no es así con esa rotundidad otras veces dicen que eran hasta espías no sé a cual conocen de espía yo no quiero decir a lo mejor conocí a algún espía pero no era de estos entonces aparte de lo de espías dicen también es que quiero decirlo bien que daban cabriolas y saltos madre mía eran artistas de circo no digo que algún bufón no diera cabriolas está claro porque los bufones lo que hacían era divertir divertir ahora no hay que empezar a decir es que claro una corte como aquella donde parece que todo el mundo iba de luto y todo el mundo lloraba a todas horas llegaban los bufones y divertían claro sí que divertían y ese era su gran éxito eran como ahora decimos actores y entonces cada uno tenía su manera el de la copa de vino que no sé cómo hacía pero que haría algún juego con ello aunque luego hacía de demócrito y se reiría como demócrito y otros harían otras cosas como pasa y por supuesto también los de Velázquez este hacía de portero de corte y siendo un bufón dirían pero cómo va a ser este un personaje que va haciendo como si es un personaje administrativo de primera y Pablo que seguramente se ponía a declamar versos o hacer escenas de teatro y él no era actor o Calabazas que no era enano por cierto aunque tenía un defecto en la columna que al final le hizo la segunda vez que le pinta Velázquez le pinta ya sentado que este haría otras bromas porque era muy bizco pero está con un retrato como si fuera la gran amada bellísima cuando todo el mundo se reía porque decía pero si tú eres patizambo y encima eres bizco que va a ser y el caso de Juan de Austria y Castañeda que sin duda hacían una ficticia batalla de Lepanto eso está más claro que el agua a mi entender y hay argumentos suficientes para ello y por ahí llego otra vez y finalmente a el bufón ojalá sea Baltasar y es que está así vestido muy bien vestido y dicen claro va a ser un caballero no en principio eso puede sonar un poco mal pero habría que estudiarlo más un caballero enano no lo que pasa es que vea vestido así porque está haciendo está haciendo de gran capitán tiene un bastón de mando que parece que es simplemente un poco de madera yo conozco que no está desaparecido por cierto el que tenía la casa de Alba hasta 1920 y tantos y era de metal el bastón de mando era de metal este seguramente es de madera y no mucho más que tampoco tenía por qué llevar un gran peso y tiene espada y asoma un poquito la daga y qué quiero decir que este está haciendo y a lo mejor está haciendo de francés si es que era Baltasar y entonces la broma estaría en que era como el gran soldado el gran capitán porque va con con bastón de mando el gran capitán de los franceses qué risa dirían los que lo los que lo vieron empezando por el rey qué risa estos son los franceses lo siento ahora por los franceses pero quiero decir hablando hablando en la época y pienso que su broma iría seguramente por ahí y que ya he dicho antes tiene que ir bien vestido porque va delante del rey pero si encima le vistan de esta manera no hay que plantearse de si es caballero o es bufón o no es bufón es bufón no es caballero pero está haciendo su papel que es lo que le corresponde vean por otra parte y de eso ya no voy a sí un momento antes la noción del espacio magnífica aunque se para el fondo y la pared pero está ya casi casi en lo que Velázquez hace con Pablo de Valladolid o antes con Berberana el color espléndido espléndido denso y de mucha calidad el realismo evidente en esa cabeza y en todos los elementos en la ropa misma que es absolutamente admirable y una luz de tipo tenebrista que conviene con las sombras nada más en el suelo a la manera en que Velázquez también las hacía y ese rostro verdaderamente extraordinario magnífico que no tiene por qué parecerse a ningún conde él es el que es el enano seguramente Baltasar muchas gracias a ustedes por escucharme aplausos aplausos